Hey buenas fans, de este canal estamos de vuelta en un nuevo video Para el canal estamos de vuelta en un nuevo video De Roblox De Roblox en el nuevo mapa que se ha creado Liam No lo oculten Son lo mejor que pudo De hecho esta bueno Hay muchas cosas para ver Por ejemplo ese Taco Bell de allá Que creo que esta no Liam esta allá atrás así que Me voy a tirar Espera Y mi auto Espera Mi auto ¿Donde estas? Hola Lucas Y mi auto Les va a impresionar a todos Y no soy una estatua Es verdad Soy Iron Man Use todo de mis cosas favoritas Pokémon, Dragon Ball Está para allá Más Dragon Ball Una rueda de la fortuna que me voy a subir ¿A que te gano? Ah no Mira, mostra lo que tenes Ah si Mira, tengo las 7 esferas del dragón Tiene las 7 esferas Che viejo, dejame pasar Espera Liam, vení No, ya me subí Ah, te tenia que pagar la entrada Soy Iron Man Che, no puedo salir Uh, se ve re cool Se ve re cool en primera persona ¿Se ve cool? No me deja salir, no me deja salir Ayuda Me voy a tener que suicidar chicos Y salió Y salió Mi cabeza salió Esperame ahí Chicos, acá hay más trajes para ponerse Acá hay un Taco Bell Un McDonald's ¿Dónde pusimos los robux? Si lo habíamos puesto Si, pero se borraron Como 3 veces tratamos de poner el mapa Porque estaba desactivado chicos Estaba desactivado y pensamos que lo teníamos que subir de vuelta Me subí, pero no llegué Hola Estoy arriba En que? En cual? Ni idea, pero estoy, estoy bajando Y yo estoy subiendo Y yo estoy abajo Me quedé quieto en el aire Ayuda Ayuda Mafuba Soy el que está arriba del todo Hilo, quedate ahí y me vas a ver Atrás Estoy bajando recién ¿Qué hiciste para entrar acá? Ni idea Mirá Lila estoy bajando ¡Mabufa! Esperá Ah chicos, también hay Goku Hay un Goku Ah, me aburrí Mamá me aburrí este juego Te voy a matar con la visión Te voy a matar con la visión Te voy a matar con la visión Me maté con la visión chicos Me maté con la visión Y casi se muere en vida real Lo que vieron en los videos anteriores Ahora les voy a enseñar a mi mascota querida Lucas Que tienen Mip City Acá hay un Pikachu ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? ¿Todo bien? Él solo sabe decir Lucas de vez en cuando Lucas Me voy a subir el auto de Liam Porque tengo ganas Ah, cierto que no podía conducir yo No, no puedo acudir No, no puedo acudir Jeptis Swin Me voy a agarrar El traje de buceador este Swin Uiii Y bueno chicos Vamos a dejarlo hasta acá Era un... Es un video... Era para mostrarlo Así que... Voy a ver eso